Música Tenemos los hijos, es lo único que pedimos La presentación de los hijos, que no los presenten, de hecho ellos no son delincuentes, cada uno de nosotros conoce a los hijos como son, apenas habían entrado dos meses, estaban pasando la prueba de examen, no queremos que los agredan a nada, nadie tiene derecho a evitarle la vida a nadie, más el gobierno que debe de cuidar, debe de cuidar a la sociedad ciudad. Música Ya está preparado, porque desde aquí cuando salieron ya los iban monitoreando, ahí sale que como a las 6 cuando ellos emprenden la salida ya los empezaron a monitorear, también se nos pegó una patrulla y nos andaba cuidando y nos paramos Música 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 Música